Hola Pablo, muchas gracias por tu pregunta. Me preguntas cuál es mi posición sobre la política cultural, ética, política territorial del ejército zapatista de liberación nacional. Mira, mi respuesta es la siguiente. Yo pienso que nosotros estamos hoy en un periodo donde la lucha política y también intelectual y cultural por un mundo mejor, por una sociedad más justa, que a mi juicio tiene que ser una sociedad postcapitalista, postcolonialista y postpatriarcal, debemos utilizar dos tipos de estrategias y de luchas. Unas son las luchas que buscan transformar la sociedad y el poder. El poder también es el poder político, el poder del Estado. No es tomar el poder político, es transformar y tomar el poder. Es necesario también transformar toda la política del Estado, hacer una reforma democrática del Estado, como también de la sociedad en su conjunto. Pero hay una u otra estrategia que es lo que llamo las zonas liberadas. O sea, nosotros necesitamos que gente hoy construya el futuro hoy, creando zonas, procesos que son territoriales por veces, otras veces no, pero son procesos independientes del capitalismo, con grupos autónomos, donde se procura experimentar un otro tipo de vida, otro tipo de consumo, de producción, de moneda, de relación con la naturaleza, que de alguna manera es un experimento sobre una sociedad no capitalista. extraer el futuro para el presente. Y en ese sentido, esto es, por un lado, tiene un ventaja enorme, porque hoy una de las estrategias del neoliberalismo es decirte que no tienes alternativa. Que es el consumo individual, que es el capitalismo, que es el egoísmo, que es la lucha de cada uno contra todos, en contra todos, y eso es que es la vida, no hay alternativa. Las zonas liberadas, de alguna manera, te crean la idea de que es posible vivir y compartir la vida de una u otra manera. El Ejército Zapatista hace precisamente esto. Es una zona liberada de un punto de vista no solamente territorial, sino también cultural y político. Y ahora, con una presencia educacional, mira lo que están haciendo con las escuelitas, que es a mi juicio una de las innovaciones en educación más interesantes. Yo mismo, gustaría mucho de participar, de hecho, he sido invitado por ellos, para poder participar este año en las escuelitas en enero. No sé si puedo participar, pero si mi vida me permite. ¿Por qué? Porque aquí realmente se está creando un otro tipo de escuela, un otro tipo de educación, un otro tipo de vida. Y por eso, el Ejército Zapatista es muy bueno en lo que pasa con las ideas de las zonas liberadas. Lo que pienso es que no es solamente esa la única estrategia para cambiar el mundo, para una vida, un mundo mejor. Esa es una que debe ser respetada, que debe exercitarse no solamente en las montañas, sino también en la ciudad. Nosotros encontramos muchos grupos autónomos con huertas urbanas, con comunidades autónomas en las ciudades. Y por eso, esa es una de las estrategias. Hay una u otra que es la que va a enfrentar el capitalismo en su propio terreno, en el Estado, en las organizaciones, en las instituciones, a través de luchas que son algunas institucionales y otras son de acción directa, como estamos viendo hoy en todo el mundo, las protestas, las protestas que están por toda la parte. Y por eso pienso que estos son los dos y el lugar del Ejército Zapatista es un lugar muy importante, como una zona liberada que muestra las posibilidades no capitalistas de vida.